Si no existen más mociones, señora secretaria, proceda a tomar votación por la primera moción presentada sobre la candidatura de la señora asambleísta Marcela Aguiñaga para segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Enseguida, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, previo a la votación, sírvanse registrar sus huellas dactilares en el costado derecho de sus curules electrónicas. Si tienen alguna novedad, por favor, hacerla conocer a esta secretaría. Gracias. 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 135 asambleístas presentes en la sala. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la candidatura de la asambleísta Marcela Aguiñaga a la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Gracias. Señoras y señores asambleístas, por favor consignen su voto en las pantallas de sus curules. Me permito informar a ustedes que una vez consignado su voto deben confirmarlo en la misma pantalla. Caso contrario, se entenderá abstención. Señores asambleístas, voten por favor. Señor operador, presente por favor los resultados. 108 votos afirmativos, 10 votos negativos, 0 blancos y 17 abstenciones. La asambleísta Marcela Aguiñaga ha sido electa segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Invitamos a la asambleísta Marcela Aguiñaga que pase al estrado para hacer el juramento y la posesión respectiva. Gracias. 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 Asambleísta Marcela Aguiñaga Vallejo, jura usted que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Pleno de la Asamblea Nacional en su calidad de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano la reconozca, caso contrario la juzgue. Queda usted legalmente posesionada. Gracias. 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 Gracias.